...miedo en carne viva. Comisaría, ¿qué pasa? ¡Anavela, Anavela! Sí, acaba de llegar dos motos con policía especializada que intentaban poner orden en este corte, pero claro, los vecinos realmente están sacados, están cansados, están reclamándoles justamente a ellos y se están haciendo, miren. Que no es el día, ¿eh? Las motos como llegaron, se fueron y eso es lo que están diciendo los vecinos, los escuchan. ¡Anavela, ¿dónde está el intento? Que se vayan, dicen. Es que es el día, Ana, es el día para el sentido común, para entender la bronca, para evitar cualquier tipo de situación que pueda ser tomado una provocación, para evitar también, porque estos vecinos fueron los que hoy a los violentos lo identificaban, le decían, váyanse de acá. No querían romper nada los vecinos a la comisaría. Ellos le decían, paren, 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 porque sabían que los que estaban tirando piedras no eran ellos. Ahora, evitar las provocaciones y hoy sí guardaba un sentido común de respeto ante el dolor de aquellos que creen, como vecinos, que pudieron ser sus hijos, cualquiera de sus hijos, la morena de hoy a las 7 y media de la mañana.